Transita de noche por una carretera o camino oscuro y repentinamente luces intensas aparecen frente a usted. Su pupila se contrae lo más rápido posible, pero aún así pierde el trazo del camino. Si tiene algún problema de la vista como astigmatismo, el riesgo es aún mayor. En Jalisco no existe una estadística sobre la cantidad de accidentes viales provocados por encandilamientos. Sin embargo, en áreas de rehabilitación de hospitales y clínicas se replican las historias de personas que sufrieron un percance porque las luces de otras unidades le quitaron visibilidad. Un estudio de la Universidad de Michigan señala que después de un encandilamiento pueden pasar hasta cinco segundos para que la visión se restablezca. Otros indican que la recuperación a la ceguera temporal tarda siete segundos. De este modo, un vehículo que viaje a 60 kilómetros por hora avanzaría a 20 metros a ciegas repentinamente encandilado. En esos 20 metros pueden suceder muchas cosas. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, aprobada en 2022, señala que se sancionará de 5 a 10 unidades de medida y actualización, es decir, de 542 a 1,085 pesos, a los propietarios de vehículos que cuenten con luces no permitidas o que impidan la visibilidad de terceros, ya sean fijas o parpadeantes, o que no cumplan con las especificaciones del reglamento. El tema es que el reglamento de la Ley de Movilidad tampoco es muy específico sobre lo que está prohibido. Su artículo 59 señala que queda prohibido el uso de luces fijas que se utilicen como faros principales o auxiliares, así como los que sean parpadeantes o estroboscópicas que deslumbren a terceros. Es todo, es meramente subjetivo. Se señala también que las farolas, torretas y callejoneras solo podrán autorizarse por la Secretaría de Seguridad para los vehículos destinados a funciones de seguridad o emergencia. Esa es la única prohibición. La ley local no es específica en ninguna parte de la intensidad máxima que deben tener las luces. La intensidad lumínica se mide en lúmenes. En México hay normas lumínicas para vialidades, pero no para vehículos. Tampoco las leyes estatales contemplan límites de iluminación. En Estados Unidos, si hay una mayor vigilancia, la mayoría de estados limitan los faros a 2.000 lúmenes. California, por ejemplo, lo limita a 1.600 lúmenes. Sin embargo, a través de plataformas digitales y negocios, se venden luces para faros que alcanzan desde 7.000 a 10.600 lúmenes. En muchos casos, las luces de alta intensidad ya vienen incorporados a los vehículos desde la fábrica, principalmente luces LED, que además son de mayor intensidad. Sí, sí, sí. He tenido, a ver si que, un tipo de percance de que me candida la luz de enfrente del otro carro. ¿Considera que debe regularse el tema de las luces? Sí. Sí, sí, sí. ¿Piensa que eso se debe desregular? Sí, cómo no. ¿Usted usa luces fuertes o normales? No, normales. Las estadísticas de la Policía Vial muestran que en los últimos años se redujo notoriamente la cantidad de sanciones aplicadas a automotores por vehículos que exceden las luces permitidas o que encandilan, y es que la aplicación de esta sanción puede resultar subjetiva. Por ejemplo, hasta agosto de 2024 iban apenas 124 sanciones o 465 en todo 2023, mientras que en el 2020 sancionaron a más de 3.700. Gracias por ver el video.